hola mis amigos cómo están hoy le tengo una crema de aoyama rica para tomar antes de comer y es bien rica para ello vamos aquí tenemos dos libras de aoyama pelada y lavada aquí tenemos dos cucharadas de ajo en porco sal y pimienta a gusto una cebolla mediana picada una cucharadita de orégano y una cucharadita de romero para luego que para el final vamos a necesitar dos tazas de caldo de pollo una taza de crema y un cuarto de barra de mantequilla entonces vamos a comenzar a poner todos los ingredientes a nuestra aoyama para ponerla a hervir poner el azar y la pimienta al gusto la cebolla el orégano el romero ahora le vamos a poner dos tazas de agua 1 2 vamos a tapar y vamos a ponerla a coser hasta que esté blandita ok muy bien ok ahora vamos a ver cómo está la llama miren aquí vamos a probar si la poncho con este tenedor y si se va suavecita y ya está listo ahora vamos a apagar y vamos a dejar refrescar unos minutos para proceder a licuarla ok ahora vamos a licuar la llama miren aquí vamos a poner recuérdense del cargo de pollo vamos a ponerle la mitad vamos a comenzar a licuar y 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 huele riquísimo y 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 Voy a licuar, ya terminamos y lo vaciamos aquí para ponerla espesar, para ponerla espesar le vamos a poner, recuérdense que guardamos una taza de crema de leche y un cuarto de barra de mantequilla, entonces le vamos a poner la mantequilla y la crema entonces la vamos a poner a espesar un poco más, para servirla ok, miren como está quedando nuestra crema, ya casi está al punto de espesor, así que ya casi casi le voy a mostrarla sirviendo bueno, esto es opcional, yo le quiero poner un poquito de crema encima a la crema de de aoyama, entonces yo cogí media taza de crema de leche y la voy a montar, esto es opcional ok, miren como quedó mi crema montada, ustedes la pueden conseguir en el super ya lista, la pueden conseguir pero es opcional entonces ahora vamos a servir nuestra crema esta crema da para cuatro raciones miren y huele riquísimo vamos a limpiar aquí vamos a ponerle la decoración eso es opcional ok, entonces le voy a poner la crema mmm que lindo y este verdecito que le parece excelente riquísima, riquísima ni en un restaurante la tomen así así que ya ustedes saben hagan la prueba eso está si tienen un invitado pueden sorprenderlo con esto y ustedes ven lo fácil que hacerlo así que síganme en mi canal denle like e inscríbanse en nuestro canal de youtube ok, bye bye no 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 no